capítulo 12 acción eficiente usted debe usar su pensamiento como se le ha explicado en los capítulos anteriores y comenzar a hacer lo que pueda en donde usted está y usted debe hacer todo lo que puede hacer donde usted está usted puede avanzar sólo si es más grande que su actual lugar y ningún hombre es más grande que su lugar presente si deja sin hacer cualquier trabajo que pertenezca a ese lugar el mundo avanza sólo por medio de los que mejor ocupan sus sitios actuales si ningún hombre ocupará al máximo su presente lugar puede darse cuenta de que habría una marcha hacia atrás en todo los que no ocupan de lleno sus sitios presentes son un peso muerto para la sociedad el gobierno el comercio y la industria y ellos deben ser cargados por otros con un gran costo el progreso del mundo se posterga sólo por los que no llenan convenientemente los sitios a los que ellos pertenecen corresponden a una edad anterior y una etapa inferior en el nivel de la vida y su tendencia va hacia la declinación ninguna sociedad podría avanzar si cada hombre fuera más pequeño que su lugar la evolución social está dirigida según la ley de la evolución física y mental en el mundo animal la evolución está causada por el exceso de vida cuando un organismo tiene más vida de la que puede ser expresada en las funciones de su propio nivel desarrolla los órganos de un nivel más alto y una nueva especie es originada nunca hubiera existido una nueva especie si no hubiera habido organismos que excedieran el espacio de sus sitios la ley es exactamente igual para usted hacerse rico depende de su aplicación de ese principio a sus propios asuntos cada día puede ser cualquiera de dos cosas un día exitoso o un día de fracasos y son los días exitosos los que le consiguen lo que usted quiere si cada día es un fracaso usted nunca podrá enriquecerse mientras que si cada día es un éxito usted no puede dejar de enriquecerse si hay alguna cosa que puede hacerse hoy y usted no la hace usted ha fallado en lo que a esa cosa concierne y las consecuencias pueden ser más desastrosas de lo que usted se imagina usted no puede prever los resultados de un acto por más trivial que le parezca usted no conoce el funcionamiento de todas las fuerzas que han sido puestas en movimiento en su nombre mucho es lo que puede depender de un acto simple puede ser exactamente lo que necesite para que se abra la puerta de la oportunidad a muy grandes posibilidades usted no puede saber todas las combinaciones que la inteligencia suprema puede llevar a cabo para usted en el mundo de las cosas y de los asuntos humanos su negligencia o fracaso para hacer alguna cosa pequeña pueden causar una larga tardanza en la adquisición de lo que usted quiere haga cada día todo lo que pueda ser hecho ese día hay sin embargo una limitación al requerimiento de la anterior que usted debe tener en cuenta usted no debe trabajar demasiado ni precipitarse a ciegas en su negocio en el esfuerzo de hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible usted no debe intentar hacer hoy el trabajo de mañana ni hacer el trabajo de una semana en un día no es realmente la cantidad de cosas que usted hace sino la eficacia de cada acción por separado lo que cuenta cada acto puede ser en sí mismo un éxito o un fracaso cada acto puede ser en sí mismo eficaz o ineficaz cada acto ineficaz es un fracaso y si usted pasa su vida haciendo actos ineficaces su vida entera será un fracaso si todos sus actos son ineficaces cuantas más cosas haga será peor para usted pero por otra parte cada acto eficiente es un éxito en sí mismo y si cada acto de su vida es eficiente su vida entera debe ser un éxito la causa del fracaso es hacer demasiadas cosas de una manera ineficaz y no hacer bastantes cosas de una manera eficiente usted verá que esto es una propuesta evidente si usted no realiza ningún acto ineficaz y realiza un número suficiente de actos eficientes usted se hará rico ahora si es posible para usted hacer que cada acto suyo sea eficiente usted comprobará una vez más que la adquisición de la riqueza está reducida a una ciencia exacta como las matemáticas el asunto reside entonces en preguntarse si usted puede hacer de cada acto por separado un éxito en sí mismo y eso es algo que usted seguramente puede hacer usted puede hacer que cada acto sea un éxito porque todo el poder está trabajando con usted y todo el poder no puede fallar el poder está a su servicio y para hacer que cada acto suyo sea eficiente usted sólo tiene que poner el poder en ello cada acción puede ser fuerte o débil y cuando cada una es fuerte usted actúa de ese cierto modo que lo hará rico cada acto puede ser fuerte y eficiente manteniendo su imagen mientras usted lo hace y poniendo el poder entero de su fe y objetivo en ello es en este punto donde la gente falla pues separa el poder mental de la acción personal ellos usan el poder de la mente en un lugar y en un tiempo pero actúan en otro ritmo y en otro tiempo entonces sus actos no son exitosos muchos de ellos son ineficaces pero si todo el poder entra en cada acto no importa cuán ordinario común sea cada acto será un éxito en sí mismo y como la naturaleza de las cosas cada éxito abre el camino a otros éxitos su progreso hacia lo que usted quiere y el avance de lo que usted quiere hacia usted se hará cada vez más rápido recuerde que la acción acertada es acumulativa en sus resultados como el deseo de más vida es inherente a todas las cosas cuando un hombre comienza a moverse hacia una vida más grande más cosas se unen y la influencia de su deseo es multiplicada haga cada día todo lo que usted puede hacer ese día y realice cada acto de una manera eficiente cuando le dije que usted debe mantener su visión mientras hace cada acto aunque sea trivial o banal no significa que es necesario ver en todo momento la visión clara y con todos sus detalles hasta los más pequeños este debería ser un trabajo para sus momentos de ocio durante las horas en las que pueda usar su imaginación recreando los detalles de su visión y contemplarlos antes de que ellos sean fijados firmemente en su memoria si usted desea resultados rápidos pase prácticamente todo su tiempo libre en esa práctica por medio de una contemplación continua usted captará la imagen de lo que usted quiere hasta en los detalles más pequeños tan firmemente en su mente y tan completamente transferida a la mente de las sustancias sin formar que en las horas en las que esté cumpliendo con su trabajo usted tendrá que referirse sólo mentalmente a la imagen para estimular su fe y objetivo y hacer que su mejor esfuerzo se ponga en marcha contemple la imagen en sus horas de ocio hasta que su conocimiento esté tan impregnado de esta visión que usted pueda percibirla al instante usted se sentirá tan entusiasmado con esa brillante promesa que el mero hecho de pensar la provocará las más fuertes energías de todo su ser vamos a repetir de nuevo nuestro esquema y cambiando ligeramente las declaraciones de cierre llegaremos al punto que ahora hemos alcanzado hay una materia pensadora de la cual todas las cosas están hechas y que en su estado original impregna penetra y llena los interespacios del universo un pensamiento en esta sustancia produce la cosa que es imaginada por el pensamiento el hombre puede formar cosas en su pensamiento y por imprimir su pensamiento sobre la sustancia sin formar puede causar que la cosa que él piensa pueda ser creada para hacer esto el hombre debe pasar de lo competitivo a la mente creativa él debe formar una clara imagen mental de la cosa que él quiere y hacer con fe y objetivo todo lo que pueda ser hecho cada día haciendo cada cosa por separado de la forma más eficiente posible capítulo 13 entrando en el negocio correcto el éxito en cualquier negocio depende en primer lugar de que usted posea un bien desarrollado estado de las facultades requeridas para ese negocio sin una buena facultad musical nadie puede tener éxito como profesor de música sin unas bien desarrolladas facultades mecánicas nadie puede alcanzar el éxito ninguna de las profesiones que se dediquen a la mecánica sin tacto y facultades comerciales nadie puede tener éxito en búsquedas mercantiles pero el solo hecho de poseer las facultades requeridas en un buen estado de desarrollo en su actitud particular no le aseguran que pueda enriquecerse hay músicos que tienen un talento notable y que aún permanecen pobres hay herreros carpinteros etcétera que tienen excelentes capacidades mecánicas pero que nos enriquecen y hay comerciantes con buenas facultades para tratar con los hombres que sin embargo fallan las diferentes facultades son instrumentos es esencial tener buenos instrumentos pero también es esencial que los instrumentos sean usados del modo correcto un hombre puede tomar una buena ilustración un buen plano etcétera y construir un hermoso mueble otro puede tomar los mismos instrumentos y ponerse a trabajar para hacer ese mismo artículo pero su producción será una chapucería él no sabe cómo usar los buenos instrumentos de un modo correcto las variadas facultades de su mente son los instrumentos con los que usted puede realizar el trabajo que lo hará rico será más fácil para usted tener éxito si entra en un negocio para el que usted está bien equipado con instrumentos mentales por lo general usted hará las cosas mejor en ese negocio en el que usará sus mejores facultades porque es para el cual usted está hecho a medida pero hay limitaciones también para esta declaración ningún hombre debería considerar su vocación como irrevocablemente inamovible marcada por las tendencias con las que él nació usted puede enriquecerse en cualquier negocio ya que si no tiene el talento para hacerlo puede desarrollar ese talento esto simplemente quiere decir que usted tendrá que ir haciendo sus herramientas a medida que avanza en vez de limitarse al empleo de aquellas con las que usted ha nacido será más fácil para usted tener éxito en una vocación para la que usted ya tiene los talentos en un estado bien desarrollado pero usted puede tener éxito en cualquier vocación ya que puede desarrollar cualquier talento rudimentario y no hay ningún talento del cual usted no tenga al menos el rudimento usted se enriquecerá más fácilmente si hace aquello para lo cual usted fue hecho a medida pero usted se enriquecerá más satisfactoriamente si hace aquello que usted quiere hacer hacer lo que usted quiere hacer es vida y no hay ninguna satisfacción verdadera en la vida si nos obligan a hacer para siempre aquello que no nos gusta hacer y nunca podemos hacer lo que queremos hacer y es seguro que usted puede hacer lo que quiere hacer el deseo de hacerlo es la prueba de que usted lleva dentro del poder que puede hacerlo el deseo es una manifestación de poder el deseo de ejecutar música es el poder de saber que puede ejecutar música buscando la expresión y el desarrollo el deseo de inventar dispositivos mecánicos es el talento mecánico en la búsqueda de la expresión y el desarrollo donde no hay ningún poder así sea desarrollado o sin desarrollar para hacer una cosa no hay nunca ningún deseo de hacer aquella cosa y donde existe el fuerte deseo de hacer una cosa prueba con certeza que el poder de hacerlo es fuerte y sólo requiere ser desarrollado y aplicado del modo correcto entre todas las cosas más o menos iguales lo mejor es seleccionar el negocio para el que usted tiene el mejor talento desarrollado pero si usted tiene un deseo fuerte de llegar a cualquier línea particular de trabajo debería seleccionar aquel trabajo como el final último al que usted apunta y aspira usted puede hacer lo que quiere hacer y es su derecho y privilegio seguir el negocio la vocación que sea la más interesante y agradable usted no está obligado a hacer lo que a usted no le gusta y no debe hacerlo excepto como el medio para lograr hacer lo que usted quiere hacer si hay errores en el pasado que lo hayan llevado a estar en un negocio o ambiente indeseable usted puede estar obligado durante un tiempo a hacer lo que no le gusta pero usted puede hacer de ello algo agradable sabiendo que eso es lo que hace posible que usted se vaya acercando a hacer lo que quiere hacer si usted siente que no está en el lugar correcto no actúe demasiado a prisa en la tentativa por entrar en otro el mejor camino generalmente para cambiar el negocio o el ambiente es el decrecimiento no tenga miedo de hacer un cambio repentino y radical si la oportunidad se le presenta y usted siente después de una cuidadosa consideración que es la oportunidad correcta pero nunca tome una decisión repentina o radical cuando usted tenga dudas en cuanto al sentido común de hacerlo nunca hay ninguna prisa en el nivel creativo y no hay escasez de oportunidades cuando usted sale del pensamiento competitivo entiende que nunca debe actuar a toda prisa nadie más va a quitarle lo que usted quiere hacer hay bastante para todos si un espacio es tomado otro aún mejor será abierto para usted un poco más adelante hay mucho tiempo cuando usted esté en la duda espere eche mano a la contemplación de su visión y aumente su fe y su objetivo y cueste lo que cueste en los momentos de duda y de indecisión cultive la gratitud un día o dos utilizados en la contemplación de la imagen de lo que usted quiere y una sincera acción de gracias porque usted lo conseguirá llevará su mente a una relación tan cercana con el supremo que usted no se equivocará cuando deba actuar hay una mente que sabe todo lo que hay que saber y usted puede estar en una cercana unidad con esa mente por medio de la fe y el objetivo claro de avanzar en la vida si tiene una profunda gratitud los errores vienen de actuar a toda prisa o de actuar con temor con duda o en la omisión del motivo correcto que es más vida a todos y menos a ninguno a medida que usted se vaya moviendo de un cierto modo las oportunidades le llegarán el número creciente usted tendrá que estar muy estable en su fe y objetivo y mantenerse en contacto cercano con la mente suprema por medio de una gratitud reverente haga todo lo que usted puede hacer de una manera perfecta cada día pero hágalo sin prisa preocupación o miedo vaya tan rápido como usted pueda pero nunca se apresure recuerde que el momento en que usted comienza a apresurarse deja de ser un creador para transformarse en un competidor usted cae de nuevo al viejo nivel siempre que usted se encuentre apurado haga un alto fije su atención en la imagen mental de la cosa que usted quiere y comience a dar gracias porque lo está consiguiendo el ejercicio de la gratitud nunca fallará para reforzar su fe y renovar su objetivo capítulo 14 la impresión de crecer tanto si usted cambia su vocación o no sus acciones por ahora deben ser aquellas que pertenezcan al negocio en el que usted está actualmente contratado usted puede entrar al negocio que quiere utilizando de manera constructiva en el negocio en el que ya está establecido por el hecho de hacer su trabajo diario de un cierto modo y en la medida en que su negocio consiste en su relación con otros hombres personalmente o por carta el pensamiento clave de todos sus esfuerzos debe ser para transportar a sus mentes la impresión de crecimiento crecer es lo que todos los hombres y todas las mujeres buscan eso es el impulso de la inteligencia sin formar dentro de ellos buscando la expresión más completa el deseo de crecer es inherente a toda naturaleza es el impulso fundamental del universo todas las actividades humanas están basadas en el deseo de crecer la gente busca más alimento más ropa se abriga mejor busca más de lujo más belleza más conocimiento más placer crecer en algo más vida cada ser vivo está bajo esta necesidad del avance continuo donde el crecimiento de la vida se detiene se asientan la disolución y la muerte el hombre lo sabe instintivamente y por eso él siempre busca más esta ley del perpetuo crecimiento fue impuesta por Jesús en la parábola de los talentos sólo aquellos que obtienen más conservan todo porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene dijo Jesús el deseo normal de incrementar la riqueza no es algo diabólico ni una cosa reprensible es simplemente el deseo de una vida más abundante esa es la aspiración y porque esto es el instinto más profundo de su naturaleza todos los hombres y las mujeres están atraídos hacia quien puede darles un mejor medio de vida siguiendo el cierto modo como fue descrito en las páginas precedentes usted consigue un crecimiento continuo para usted y para darlo a todos los que están con usted usted es un centro creativo desde donde el crecimiento se ha emitido a todos esté seguro de esto y transmita la garantía derecho a cada hombre mujer y niño con quien usted tenga contacto no importa cuán pequeña sea la transacción aunque sea sólo la venta de una golosina de bastón dulce a un niño pequeño ponga la idea del crecimiento y asegúrese de que el cliente quede impresionado con este pensamiento transmita la impresión de avanzar en todo lo que usted haga para que toda la gente reciba la impresión de que usted es un hombre que avanza y que hace avanzar a todos los que tratan con usted hasta la gente con quien usted se encuentra socialmente sin ningún negocio de por medio y a quien usted no intenta venderle nada demuéstrenle la idea del crecimiento usted puede transmitir esa impresión manteniendo firme la fe de que usted mismo está en el camino del crecimiento y dejando que esa fe inspire llene e impregne cada acción haga todo lo que hace con la firme convicción de que usted es una personalidad que avanza y que usted le da avance a cada uno de los demás sienta que usted se está haciendo rico y que así usted podrá hacer ricos a otros y conferirles ventajas a todos no se jacte ni fanfarronee de su éxito tampoco hable de ello innecesariamente la verdadera fe nunca es presumida donde encuentre a una persona presumida usted encontrará a alguien que está secretamente dubitativo y con miedo simplemente sienta la fe y déjela trabajar en cada transacción deje los detalles y mire la serena tranquilidad de que usted se enriquece que usted ya es rico las palabras no serán necesarias para comunicar este sentimiento a los otros ellos tendrán la sensación del crecimiento cuando estén en su presencia y serán atraídos hacia usted otra vez usted debe impresionar a los otros de manera que ellos sientan que en asociación con usted conseguirán crecer usted les está dando un valor de uso más grande que el valor en efectivo que usted toma de ellos demuestre un orgullo honesto por hacer esto deje que cada uno lo sepa y usted no tendrá ninguna carencia de clientes la gente irá a donde reciban acrecientamiento y el supremo que desea el crecimiento total y que todo lo sabe moverá hacia usted a los hombres y mujeres que nunca han oído de usted su negocio crecerá rápidamente y usted será sorprendido entre los inesperados beneficios que le llegarán usted será capaz día a día de lograr alianzas más grandes asegurar ventajas más importantes y avanzar hacia una vocación más agradable si así lo desea pero mientras hace todo esto nunca debe perderse vista la imagen de lo que usted quiere su fe y el objetivo de conseguir lo que usted quiere déjeme proporcionarle aquí otra palabra de precaución con respecto a ciertos motivos tenga cuidado con la insidiosa tentación de buscar el poder sobre otros hombres nada es tan agradable a las mentes parcialmente desarrolladas y con mala formación como el ejercicio del poder o el dominio sobre los demás el deseo de gobernar para obtener una satisfacción egoísta ha sido la maldición del mundo durante incontables años los reyes y los señores han empapado la tierra con sangre en batallas que buscaban ampliar sus dominios y no para buscar más vida para todos sino para conseguir más poder para ellos hoy el motivo principal en el mundo industrial y el de los negocios es el mismo los hombres ordenan sus ejércitos de dólares desperdician las vidas y los corazones de millones y se pelean con la misma loca perturbación por el poder sobre los otros los reyes comerciales como los reyes políticos están inspirados por la lujuria del poder jesús vio en este deseo de dominar el impulso de aquel diabólico mundo que él procuró derrocar lea mateo 23 5 a 12 y verá como él imagina la lujuria de los fariseos para ser llamados maestro sentarse en los sitios más altos para dominar sobre los otros y poner cargas sobre las espaldas del menos afortunado y como él compara esta lujuria del dominio con la búsqueda fraternal para el bien común al que él llama a sus discípulos escape a la tentación de buscar la autoridad para hacerse un amo para ser considerado como alguien que está por encima del vulgo e impresionar a otros con una demostración de abundancia etcétera la mente que busca el dominio sobre los otros es una mente competitiva y la mente competitiva no es la creativa para dominar su ambiente y su destino no es necesario que usted gobierne sobre su prójimo y de verdad cuando usted entra en la lucha del mundo por los sitios más elevados usted comienza a ser conquistado por el destino y el ambiente y su idea de hacerse rico se hace un asunto de posibilidad y de especulación tenga cuidado de la mente competitiva no puede ser formulada ninguna mejor declaración del principio de acción creativa que la manifestación favorita de la antigua regla de oro once de toledo lo que quiero para mí lo quiero para cada uno capítulo 15 el hombre que avanza todo lo que he dicho en el capítulo anterior se aplica tanto para el hombre profesional o el asalariado como para el hombre que es contratado para el comercio no importa si usted es un médico un profesor un clérigo si usted puede dar un incremento a la vida de los otros y hacerlos sensibles al hecho ellos se sentirán atraídos y usted se enriquecerá el médico que sostenga la visión de él como un sanador grande y exitoso y que trabaje hacia la realización completa de aquella visión con la fe y el propósito como hemos visto en los capítulos anteriores entrará en un contacto tan cercano con la fuente de vida que él será fenomenalmente exitoso y los pacientes llegan a él en multitudes nadie tiene una oportunidad más grande de llevar a todos la enseñanza de este libro más que el profesional de la medicina no importa a cuál escuela pertenezca el principio de curación es común a todos ellos y puede ser alcanzado por todos el hombre que avanza en la medicina que cumple con una imagen mental clara de él como próspero y que obedece las leyes de la fe el objetivo y la gratitud sanará cada caso curable que ante él se presente sin importar qué medicamentos pueda usar en el campo de la religión el mundo pide a gritos un clérigo que puede enseñar a sus seguidores la verdadera ciencia de la vida abundante aquel que domine los detalles de la ciencia de hacerse rico junto con las ciencias aliadas de estar bien de ser grandioso y de ganar el amor y que enseñe todo esto desde el púlpito nunca carecerá de una congregación este es el evangelio que el mundo necesita brindará un aumento de vida los hombres lo irán con alegría y le darán apoyo al hombre que los entregue lo que ahora se necesita es una demostración de la ciencia de la vida desde el púlpito creemos predicadores que no sólo puedan decirnos cómo sino que nos demuestren en sus propias personas cómo necesitamos un predicador que sea rico sano grande y amado para que nos enseñe cómo alcanzar esas cosas y cuando él venga encontrarán numerosos y liareles seguidores lo mismo se puede decirte el profesor que puede inspirar a los niños con la fe y el objetivo de la vida que avanza él nunca estará sin trabajo y cualquier profesor que tenga esa fe y objetivo puede darlo a sus alumnos él no puede menos que dárselo si eso es parte de su propia vida y práctica lo que es verdadero para el profesor el predicador y el médico también es verdadero para el abogado el dentista el hombre de una inmobiliaria el agente de seguros para todos y cada uno la acción combinada mental y personal que he descrito es infalible esto no puede fallar cada hombre y mujer que siga estas instrucciones regularmente con perseverancia y el pie de la letra se enriquecerá la ley de engrandecimiento de la vida es tan matemáticamente segura como la ley de gravitación hacerse rico es una ciencia exacta el asalariado encontrará esto tan verdadero en su caso como cada uno de los otros mencionados no sienta que usted no tiene ninguna posibilidad de hacerse rico porque trabaja donde no hay ninguna oportunidad visible para avanzar donde los salarios son pequeños y el coste de vida alto fórmese una clara visión mental de lo que usted quiere y comience a actuar con fe y un objetivo haga todo el trabajo que usted puede hacer cada día llega a cada trabajo de una manera perfecta ponga el poder del éxito y el objetivo de enriquecerse en cada cosa que usted haga pero no haga esto simplemente con la idea de ganar el favor de su patrón con la esperanza de que él o los que estén encima de usted vean su buen trabajo y lo hagan avanzar es poco probable que ellos lo hagan el hombre que es simplemente un buen trabajador ocupa su lugar con lo mejor de su capacidad y está satisfecho es de mucho valor para su patrón y no está dentro del interés del patrón promoverlo porque para el patrón él es más valioso donde está para asegurar el avance es necesario algo más que ser demasiado grande para su lugar el hombre que está seguro de avanzar es el que es demasiado grande para su lugar tiene un concepto claro de lo que él quiere ser el que sabe que él puede ser lo que él quiere ser y que está determinado a ser lo que él quiere ser no intente más ocupar su lugar presente con la idea de que complace a su patrón hágalo con la idea de que avanza usted mismo sostenga la fe y el objetivo del crecimiento durante las horas de trabajo después de las horas de trabajo y antes de las horas de trabajo manténgala de tal manera que cada persona con quien se contacte ya sea el capataz el trabajador colega o cualquier conocido sienta el poder de su objetivo irradiar desde usted para que cada uno reciba el sentimiento del avance y el incremento desde usted los hombres se sentirán atraídos y si no hay ninguna posibilidad para el avance en su trabajo presente usted verá que llegará muy pronto la oportunidad de tomar otro trabajo hay un poder que nunca falla para presentar la oportunidad al hombre que avanza y que se mueve con obediencia hacia la ley dios no puede menos que ayudarlo si usted actúa de un cierto modo él debe hacer eso para ayudarse a sí mismo no hay nada en sus circunstancias o en la situación industrial que pueda desalentarlo si usted no puede enriquecerse trabajando con quien le tiene una confianza de acero usted puede enriquecerse en una granja de diez acres y si usted comienza a moverse de un cierto modo seguramente se escapará de los engranajes de la confianza de acero y hará progresos en la granja o en cualquier parte donde usted quiera estar si miles de sus empleados fueran por este cierto camino los empleadores que dan una confianza de acero pronto estarían en una situación grave deberían darle más oportunidades a sus hombres de trabajo o irse del negocio nadie tiene que trabajar sólo por la confianza las confianzas pueden mantener a los hombres en condiciones supuestamente desesperadas sólo mientras hay hombres que son demasiado ignorantes para estar enterados de la ciencia de hacerse rico o demasiado perezosos intelectualmente como para practicarla emprenda este modo de pensar e interpretar y tanto su fe como el objetivo le harán ver muy rápido alguna oportunidad para mejorar su condición tales ocasiones vendrán velozmente porque el supremo que trabaja en todo y trabaja para usted las pondrá delante de usted no espere la oportunidad de ser todo lo que usted quiere ser cuando una oportunidad de ser más de lo que usted es ahora se le presente y usted se sienta empujado a ella tómela eso será el primer paso hacia una oportunidad más grande aún no existe algo como la carencia de ocasiones para el hombre que vive su vida avanzando eso es inherente a la constitución del cosmos todas las cosas serán para él y trabajarán juntas para su bien y él seguramente se enriquecerá si interpreta y piensa de un cierto modo así que deje que los hombres y las mujeres que ganan un salario estudien este libro con mucho cuidado y entren con confianza en el curso de acción que el libro prescribe esto no fallará capítulo 16 algunas precauciones y conclusiones finales muchas personas se mofarán de la idea de que hay una ciencia exacta para hacerse rico sosteniendo la impresión de que el suministro de riqueza es limitado ellos insistirán diciendo que las instituciones sociales y gubernamentales deben ser cambiadas antes de que cualquier número de personas pueda adquirir una capacidad pero eso no es verdadero es verdadero que los gobiernos existentes mantienen a la masa en la pobreza y que esto es porque la masa no piensa y actúa de un cierto modo si la masa comienza a avanzar como se ha sugerido en este libro ni los gobiernos ni los sistemas industriales podrán frenarlos todos los sistemas deberán ser modificados para acomodar el movimiento de avance si la gente posee una mente que avanza tiene fe en que ellos puedan hacerse ricos y avanza con el objetivo fijo de hacerse ricos nada podrá mantenerlos en la pobreza los individuos pueden entrar en el cierto camino en cualquier momento y bajo cualquier gobierno y hacerse ricos y cuando un número considerable de individuos haga algo así bajo cualquier gobierno ellos harán que el sistema sea modificado para abrir el camino para otros cuantos más hombres se enriquezcan dentro del nivel competitivo será peor para los otros cuanto más se enriquezcan dentro del nivel creativo será mejor para otros la salvación económica de las masas sólo puede ser lograda consiguiendo un gran número de personas para practicar el método científico de este libro y hacerse rica esto mostrará a otros el camino y los inspirará con un deseo de vida verdadero con la fe en que esto puede ser logrado y con el propósito de lograrlo por ahora sin embargo es suficiente con saber que ni el gobierno bajo el que usted vive ni el sistema capitalista o competitivo de la industria puede impedirle hacerse rico cuando usted entre al nivel creativo de pensamiento usted sobrepasará todas esas cosas y será un ciudadano de otro reino pero recuerde que su pensamiento debe mantenerse dentro del nivel creativo usted nunca ni por un instante debe dejarse engañar por los que le digan que el suministro es limitado o por los que pretenden que usted actúe en un nivel moral de competencia cada vez que usted caiga en los viejos caminos del pensamiento corríjase al instante ya que cuando usted está en la mente competitiva pierde la cooperación de la mente del todo no pierda nada de tiempo en la planificación de cómo haría si se encontrase con casos de posibles urgencias en el futuro excepto lo necesario que pueda afectar sus acciones de hoy usted está preocupado con hacer el trabajo de hoy en una forma perfectamente acertada y no con los casos de urgencia que pueden surgir mañana usted podrá atenderlos cuando ellos lleguen no se complique con preguntas en cuanto a cómo superará usted las dificultades que puedan surgir en su horizonte de negocios a no ser que pueda ver claramente que su curso debe ser cambiado hoy para evitarlos no importa cómo pueda parecer de enorme un obstáculo a la distancia usted se encontrará que si continúa actuando de un cierto modo desaparecerá a medida que usted se acerca a ello o que un camino o rodeo aparecerá alrededor de ello ninguna combinación posible de circunstancias puede derrotar a un hombre o a una mujer que se propone enriquecerse a través de caminos estrictamente científicos ningún hombre o mujer que obedece la ley puede lograr no enriquecerse nadie puede multiplicar dos por dos sin lograr tener un cuatro no desperdicie ningún pensamiento de ansiedad por los posibles desastres obstáculos miedos o la combinación de circunstancias desfavorables habrá tiempo suficiente para encontrar tales cosas cuando ya solas se le presenten delante y usted encuentre que cada dificultad lleva con ella la solución para superarlas proteja su discurso nunca hable de usted mismo de sus asuntos o de algo más de un modo desalentador o desalentado nunca admita la posibilidad de fracaso o hable en una manera que deduzca el fracaso como una posibilidad nunca hable de las veces en que todo fue difícil o de condiciones de negocio dudosas los tiempos pueden ser difíciles y los negocios dudosos para aquellos que están en el nivel competitivo pero nunca puede ser así para usted usted puede crear lo que usted quiere y usted está por encima del miedo cuando otros tienen tiempos duros y pobres negocios usted encontrará sus más grandes ocasiones entrénese para pensar y considerar el mundo como algo que se está haciendo que está creciendo y considerar lo que parece que está mal sólo como algo que está sin terminar de desarrollarse hable siempre en términos del avance no hacerlo es negar su fe y negar su fe significa perderla nunca se permita sentirse decepcionado usted puede esperar tener una determinada cosa en un cierto tiempo y no conseguirlo cuando está previsto y esto le parecerá un fracaso pero si usted cumple con su fe cumple con su fe encontrará que el fracaso es sólo aparente continúe actuando de un cierto modo y si no recibe aquella cosa usted recibirá algo tanto mejor que se dará cuenta que lo que parecía un fracaso es realmente un gran éxito un estudiante de esta ciencia había puesto su mente en la concreción de una cierta estrategia de negocios que le pareció muy deseable en ese momento y él trabajó durante varias semanas para lograrla cuando llegó el momento crucial todo fracasó de un modo completamente inexplicable era como si alguna invisible influencia hubiera trabajado en secreto contra él él no se sintió decepcionado por el contrario agradeció a dios que su deseo hubiera sido invalidado y se mantuvo con un pensamiento agradecido en unas pocas semanas una oportunidad mucho mejor pero que él no había visto en el primer acercamiento con ninguna cuenta se cruzó en su camino y él se dio cuenta que una mente que sabía más de lo que él sabía le había impedido perder el mayor beneficio enredándose con el menor esta es la manera en la que cada acto que parece un fracaso se resolverá para usted si mantiene su fe cumple con su objetivo tiene gratitud y hace cada día todo lo que pueda ser hecho ese día realizando cada acto por separado de una manera exitosa cuando usted tiene un fracaso es porque no ha averiguado lo suficiente siga y una cosa más importante de la que usted buscaba seguramente le llegará recuerde esto usted no fallará porque carece del talento necesario para hacer lo que usted desea hacer si continúa como le he indicado usted desarrollará todo el talento que es necesario para la realización de su trabajo no disponemos de la amplitud suficiente en este libro para ocuparnos de la ciencia de cultivar el talento pero esto es tan seguro y simple como el proceso de hacerse rico sin embargo no vacile o dude por miedo cuando usted vaya a cualquier lugar en el que usted pueda fallar por falta de capacidad manténgase firme y cuando usted llegue a ese lugar la capacidad le será otorgada la misma fuente de capacidad que le permitió a Lincoln hacer el trabajo más grande en el gobierno el gobierno para el que alguna vez fue dotado un hombre se abrirá para usted usted puede traer todas las posibilidades que haya la sabiduría y usarlas para solucionar las responsabilidades que son puestas sobre usted continúe lleno de fe estudie este libro hágalo su compañero constante hasta que usted haya dominado todas las ideas que contiene mientras se va estableciendo y afirmando en esta fe usted haría bien en dejar la mayor parte de las recreaciones y el placer estar lejos de sitios donde las ideas van en desacuerdo con este libro y están promovidas en conferencias o sermones no lea la literatura pesimista conflictiva ni entre en discusiones sobre el asunto haga muy poca lectura fuera de los escritores mencionados en el prefacio pase la mayor parte de su tiempo libre en la contemplación de su visión cultivando la gratitud y en la lectura de este libro él contiene todo lo que usted tiene que conocer de la ciencia de hacerse rico usted encontrará todos los conceptos esenciales resumidos en el capítulo siguiente capítulo 17 sumario de la ciencia de hacerse rico hay una materia pensadora de la cual todas las cosas son hechas y que en su estado original impregna penetra y llena los interespacios del universo en esta sustancia un pensamiento produce la cosa que es imaginada por ese pensamiento el hombre puede formar cosas en su pensamiento y se impregna con su pensamiento a la sustancia sin formar puede causar la cosa que él piensa debe ser creada para hacer esto el hombre debe pasar de lo competitivo a la mente creativa de otra manera él no puede estar en armonía con la inteligencia sin formar que es siempre creativa y nunca de espíritu competitivo el hombre puede entrar en una plena armonía con las sustancias sin formar teniendo una gratitud viva y sincera para las bendiciones que esto le concede la gratitud unifica la mente del hombre con la inteligencia de la sustancia para que los pensamientos del hombre sean recibidos por la sustancia sin formar el hombre puede permanecer en el nivel creativo solo uniéndose con la inteligencia sin formar por medio de un sentimiento profundo y continuo de gratitud el hombre debe formarse una imagen mental clara y definida de las cosas que él desea tener, hacer o convertirse y él debe mantener esta imagen mental en sus pensamientos estando profundamente agradecido al supremo porque le concederá todos sus deseos el hombre que desea enriquecerse debe pasar sus horas de ocio en la contemplación de su visión y en una forma la acción de gracias por lo que reciben la realidad nunca es demasiada la importancia que se pone en la contemplación frecuente de la imagen mental acoplada con la fe firme y la gratitud devota esto es el proceso por el que se imprime e impregna la imagen en las sustancias sin formar y las fuerzas creativas se ponen en movimiento la energía creativa trabaja por los canales establecidos de su crecimiento natural y del orden industrial y social todo lo que es incluido en su imagen mental seguramente le llegará al hombre que sigan las instrucciones dadas y cuya fe no vacile lo que él quiera le llegará por los caminos del comercio establecido para recibir lo suyo cuando esto le llegue el hombre debe ser activo y esta actividad solo puede consistir en cubrir ampliamente su lugar presente él debe mantener en su mente el objetivo de enriquecerse a través de la realización de su imagen mental y él debe hacer cada día todo lo que puede ser hecho ese día teniendo cuidado de hacer cada cosa de una manera correcta él debe dar a cada hombre un valor de uso superior al valor en efectivo que él recibe para que cada transacción produzca más vida y él debe mantener el pensamiento de avance para que la impresión de crecimiento sea comunicada a todos los que están en contacto con él los hombres y las mujeres que practiquen las instrucciones precedentes seguramente se enriquecerán y la riqueza que ellos reciban estará en proporción exacta con el carácter definitivo de su visión la fijeza de su objetivo la constancia de su fe y la profundidad de su gratitud fin